Un saludo muy especial de parte de Apolinario Aguilar y los amigos del Perú para los padrinos del señor Mauro Mamani, mi esposa Maritza Larico Durante toda mi vida conocí a muchas flores Pero a niños me querí ¿Cómo te quiero chiquita? ¿Cómo te quiero mi hija? Dentro de esas florecitas Te escogí a ti solita Para llevarte en mi pecho Como una rosita blanca Arriba, arriba, arriba los padrinos Señor Sicilo Maldonado Señora Lidia Marina Chambi Señor Hilario Apasa Y señora Norma Apasa ¡Salud! Por eso alma gran mía Te quiero para mi vida Sin ti no quiero la vida Prefiero mejor la muerte Prefiero mejor la muerte Te quiero cariño mío Tú solita eres mi vida Las promesas que te hice Todititos son muy sientes Todititos son muy sientes Todititos son muy sientes Que la gatita eres mi vida Te digo que te extraño mucho Te di a la paso de crisis Solo pensando en tu querer De noche no puedo ni conmigo Solo pensando en tu amor Así se baila Con taquito Con taquito Con la puntita Con la puntita Dale la vueltita ¡Ay, ay, ay! Goza la vida Goza la vida La vida es una sola Aprovecha esta noche ¿Cómo se toma? Se fue pillado Se fue volteado ¿Sí o no? Claro que sí Así se toma con los amigos del Perú ¡Ay, ay, ay! Ahora es cuando Ahora es cuando Dale como anoche ¡Eso, señor Maurito! ¡Esa vueltecita! ¡Señora Marisa Larito!